Música Siento que la calor comienza a recorrer mi cuerpo Necesito un ritmo caliente Caliente Oye chico Esta noche quiero dejarme llevar Buenas tardes Bueno, Oliver siguiendo su trabajo Recordando sus tiempos de futbolista De buen futbolista que era Que me dio fragate Siempre por pista primero Y me enganchó Para llevar un poco la presentación De este acto de hoy Primero que nada Agradecer a todos que estén en este día Que para nosotros No, me parece que no va a... Que para nosotros Para toda la gente que ha estado Durante muchísimo tiempo Trabajando para que esta feña sea una realidad Sin duda Es un acto que Lleva consigo muchísimas sensaciones Principalmente arriba Y que queremos celebrar Con todo lo que aquí nos han querido Acompañar Siguiendo un poco La ejemplar humildad De Juan Carlos Queremos que esto sea Un acto sencillo Un acto agradable Y un acto en el cual Todos puedan disfrutar De este momento especial La feña La feña por Carlos Padrón Tiene su origen En el sentimiento Y la voluntad De muchísimos incondicionales De la Unión de Comercio De Pataga y de Pajaloma Principalmente Que ha tenido siempre Un deseo Desde la época Primera de Juan Carlos En el mundo de Portima De crear De crear De crear Ahora sí se me dio De crear esta feña Con unas razones u otras Nunca se ha podido llevar Adelante Y bueno Ahora con el regreso De Juan Carlos En este nuevo fervor En torno A la Unión de Portima Las Palmas De esta gente Que está un poquito Más dormida Que nos ha renacido El sentimiento Con lo sucedido En la última temporada También para esta oportunidad Para que esta feña Sea una realidad Nunca es tarde Si la dicha es buena Hablamos del futbolista Que ha vencido Futbolista que ha vencido La camiseta amarilla Que más vez ha vencido La camiseta de la selección española Yo creo que Más que merecido Que el hecho Que se va a realizar hoy Llegue Llegue por fin A hacerse realidad Bueno Juan Carlos Todo este tipo de peticiones Que recibía De crear una feña Pues él un poco Pidió que se canalizara A través del Backplay Donde estamos Donde estamos hoy Backplay ha sido Un poco El centro de emoción De Juan Carlos Desde siempre Desde su inicio Ha sido siempre Un centro de emoción A la figura De Juan Carlos Palderón Y su trayectoria Siempre ha seguido Seguida con una Fidelidad Asombrosa A lo largo de todo Sus exitosos años Como futbolista Profesional Pues bueno A través del Backplay Se ha ido un poco Ha sido el motor Que ha ido engranando Todas estas voluntades Hasta hacer realidad Esta feña Que hoy vamos Que hoy estamos presentando Que hoy Le damos Oficialmente Fistoleitazo de salida Yo quería Presentarles A continuación A los miembros Del equipo directivo De la feña Empezando por su presidente También También Propietario Del Partalla Don Juan Moreno Martínez Que acompaña A A El vicepresidente Don Alejandro Rodríguez Jiménez Que creo que no ha podido llegar Que estará con nosotros Por motivos laborales El secretario Don Antonio Juan Mariano Trujillo El tesorero El tesorero Don Jorge David Espinoza Bea Daniel amigo Davi Octavio Moreno Don Sergio Trujillo Almeida Don Jesús Moreno Serpa Antonio Sardieto Que tampoco ha podido llegar Carlos Álomo Cabrera Que tampoco creo que ha podido Estar Oliver Moreno Serpa Y el que les habla José Carlos Álomo Mujeras Gracias 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 Bueno Ahora vamos a pasar A un poco Que se les expliquen Los objetivos Que tienen Esta feña Y para ello Le voy a ceder la palabra Al tesorero A conocer Porque David Espinosa Buenas tardes Muchas gracias a todos Por venir La finalidad esencial De esta feña Es defender los colores Y apoyando De los niños Como estirar las palmas Y a mi Lo que tenemos Que presente hoy Fomentando El juego limpio Y del civismo Y del civismo En los estados Y sobre todo Recordarles a todos Que la asociación Carece ánimo de duro Para la consecución De estos fines Se actuará En los términos Que a continuación Se especifican La instalación La instalación de locales Donde los socios Puedan conocerse Y convivir En este lugar Que tenemos hoy aquí Es uno de ellos El establecimiento De aquellos servicios Que procuren hacer más cómoda La convivencia Entre los socios Organización de excursiones Desplazamientos Y de viajes turísticos En especial Con ocasión De los partidos De la Unión Deportiva Organización de cursillos Y sobre todo Promover y fomentar El juego limpio En los estadios de fútbol Muchas gracias Sí, te llevo aquí rápido Y en esta posición Se me acaba con un bocal atrás Y además una persona Muy activa Ha estado desde el principio Sin una de las principales Dinamizadoras Doña Vanessa López Y también Aprovechar Para agradecer La presencia De la Representación De la Unión Deportiva Al Palma Que tenemos hoy A continuación aquí Como super vicepresidente Don Nicolás Otega Carmelo Espino Don Ono Que también nos acompaña Pepe Reyes Héctor Antonio Antonio de Armas Me acuerdo el apellido Pero el nombre se me quedó atrás Y también Los futbolistas Profesionales Y también Vecinos también De la localidad Los tres medios pajarelos también Ahí también Al Pibes Y Raúl Para hablar de este bonito escudo Que se ha confeccionado Tiene su historia Y su porqué A la hora de De su desarrollo Y su final Confección Como lo tienen ahí Va a hablar De su La persona que ha estado ahí Trabajando siempre Delante de un ordenador Para que el mismo Salle convertido En el cubo Atractivo Como el que tenemos aquí En nuestro local Don Sergio Arquineguín Que le lleva los colores De la urina deportiva El azul Los colores Del cubo Deportivo Arquineguín El blanco Y el verde Que representan un poco Los inicios De Juan Carlos Y después también Otros elementos Son La silueta De Gran Canaria Que representa un poco A todos los miembros De la peña Que digamos Que hay miembros De toda la isla Una silueta clásica De Juan Carlos También El dorsal Mítico 21 Y el escudo De la urina deportiva Yo creo que Quedó un escudo bonito Y Básicamente Lo que queremos Es que Los socios de la media Se sientan un poco Identificados con él Y tanto Juan Carlos Que le guste Y a todos los socios Muy bien También un poco El diseño lleva Como un poco La V de Valerón También digamos Un poco como Digamos En forma de V ¿No? Bueno Ahora vamos Ahora vamos a ceder la palabra A los que presiden La mesa Tanto su presidente La presidenta de la peña Juan Manuel Martínez El representante De la unidad deportiva Juan Manuel Martínez Y Conor El campo De la unidad Que se tratará Este turno De intervención Juan Carlos Valerón Buenas tardes a todos Gracias por la asistencia A la presentación De la peña Juan Carlos Valerón Gracias Al Tengo por aquí A don Rafael Mendes Que representa El consejero De la unidad deportiva Las Palmas Que representa A un departamento De las Palmas Junto Que yo conozca A don Nicolás Ortega De la unidad deportiva De arma Con honor Y los demás señores Sé que son directivos De la unidad deportiva Pero de nombre No lo conozco Bienvenido a todos Y gracias por la asistencia También Eso Al resto directivo A jugadores que he visto Que es A Itami Que también es de la casa Que también es Vecino de aquí De la Quinequín Y bueno Y después algo Que yo también A Itami A este A Lulis Oain Al que la Lulis Un gran porvenir Dentro de la Tineco De las Palmas También Junto con A Itami Con todos De las Palmas También darle las gracias A todos los componentes De la peña A los A los asistentes Al acto general Tanto que sean Eso A todos A los asistentes Al acto A Juan Carlos Que es el actor principal De este acto de hoy También quería destacar Y darle las gracias Y mi reconocimiento A todos los directivos De la peña Porque han trabajado Todos con todos Para que esto hoy Sea una realidad Esta peña Nace Con la admiración Cariño y respeto Que todos sentimos Por Juan Carlos Tanto como persona Como deportista Como deportista Ha conseguido El máximo Tanto en los clubes Que ha estado Como en la selección española Donde ha sido El máximo El máximo De la ciudad 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 Canario Canario Y Ha paseado el nombre Ha dado a conocer El nombre de Arquindiquín Por todo el mundo entero Que estamos muy agradecidos Y sigue recibiendo Muestras de cariño Por todos los campos De España Que visita ¿Me están oyendo? ¿No? Pégate nomás Bueno Bueno Si quieres piensa por otra vez Yo he pensado ¿Me están oyendo? Ahora sí Ahora sí Voy a empezar Bueno Después de salud Digo que esta feña Nace Por la admiración Cariño y respeto Que todos sentimos Por Juan Carlos Como persona Y como deportista Como deportista Ha conseguido El máximo Tanto en los clubes Que ha estado Como en la selección española Donde paseó Y dio a conocer El nombre de Arquindiquín Por el mundo entero Y sigue Recibiendo Muestras de cariño Por todos los campos De España Que visita Como persona Transmite unos valores Que le vienen de cuna Ya que son una familia Modelo Una familia ejemplar Tienen unos valores Que yo comparto con ellos Porque me siento Totalmente identificado Para el respeto Humildad Y sencillez Que demuestran En todo lo que hacen Por último Desear que nosotros Como aficionados Incondicionales Que somos De la Unión de las Palmas Apoyemos A Juan Carlos Y a todo el equipo Para conseguir El tan Haciendo acceso Que es nosotros Que la primera división Gracias nuevamente A todos Y a nuestro querido Y admirado Juan Carlos Primero Rey Es una familia muy grande Felicitar a la Peña Y animarse a que disfrute Con nuestro equipo Que tiene muy buena pinta Muchas gracias Y muchas felicidades Bueno Yo voy a ser más breve Que Para mí no es un título No Un placer Estar aquí Agradecerles a todos La presencia Que Bueno Ustedes saben Cómo soy yo Cuál es mi forma de ser Durante Muchos años Que he estado En En Deportivo de la Coruña He tenido la suerte De tener también Ahí Unas personas Que quisieran Ser una peña Y Fue Después de haber estado 8 o 10 años En Coruña Y aquí en Las Palmas Muchísima gente también Que Para no enrollarme Mucho Que el hecho De haber aceptado Que se haga la peña Aquí Es por algo especial Para mí Poder estar En el barrio Donde me he criado Toda la vida Con los chiquillos Con los de siempre Con los que hemos estado Jugando al fútbol Ahí en la playa Desde pequeñito Con gente que he estudiado Y Sobre todo Por Por el cariño El aprecio Que Que le tengo A Juan Y a toda su familia Y el cariño Y el cariño Que siempre Ha mostrado Hacia mí Desde que Tuvo la oportunidad De ir a la Unión Deportiva A Las Palmas Cuando salí de aquí Y yo creo Que no solo yo Sino todos los jugadores Canarios Que Que hemos tenido La oportunidad De visitar El bar Pues el cariño Que le ha dado Tanto Juan Como su familia Y todos los chicos Que trabajan aquí Y la gente de aquí Del pajar Pues ha sido tremendo De ahí que Que para mí Pues Sea un auténtico placer Poder estar aquí Espero que Que bueno Que a partir de ahora Pues Esa afición Que Que se genera aquí Dentro de este bar Que siempre Ha estado A través de Juan Y de todos sus hijos Pues que siga Latente Este año más que nunca Ellos son muy futboleros Y sobre todo Son muy aficionados A la Unión Deportiva A Las Palmas Y con lo cual Pues todo En casa Todo perfecto Y Este año Creo que Que se dio la posibilidad Como decía José Carlos De poder hacer La peña Y Un poco El sentimiento Que hay En la isla Pues Aquí también Aquí En esta zona Pequeña zona De la isla Pues también Lo tienen De ese apoyo Incondicionado A la Unión Deportiva Después de Del año pasado En ese momento Tan difícil Que pasamos Todos juntos Y que Estamos aquí Otra vez Intentándolo De nuevo Con nuestra gente Como dice Y que nos veremos El domingo En el estadio Animando Y nosotros Haciendo nuestro trabajo A ver si Si podemos dar una alegría A nuestra afición Y nada más Que muchas gracias Por todo Gracias Juan Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a Juan, Rafa, y sobre todo muchas gracias a Juan Carlos. Bueno, ahora un poquito para terminar ya el acto, ya decimos que iba a ser rapidito y muy sencillo. Le voy a dar la palabra a Sergio, tal vez, a Jorge, que va a tirar un poquito el tema de los socios. Buenas tardes de nuevo. Decir que contamos con aproximadamente 100 socios, que la zona que estamos situados en el estadio es en la grada curva, en el sector B22, que es la zona baja, entre la escalera 21 y 22. Por si alguno se quiera abonar, se habla con nosotros y nosotros le permitaremos el abono, que ya acaba este fin de semana. La pancarta que llevaremos al estadio es esta, que vemos aquí detrás. Si se quieren informar en las redes sociales de la Peña, tenemos Facebook, que es Peña es Juan Carlos Palerón, un Twitter que es arroba flacobaleron21 y el mail es asociacionjuancarlopaleron.com Tenemos un teléfono que es el 622-658-521. Estamos proyectando desde el primer partido guaguas que salen desde Arquiteguí, desde el complejo David Silva, con una parada en el pajar, en la plaza, una parada que será para unir la gente del Tablero y Maspalomas, que es en el mercado municipal, y una parada que es en vecindario, en el Hotel Elba. La guagua costará 5 euros ida y vuelta, es un precio bastante asequible para todos, más cómodo que llevar el coche, y 7 euros para unos socios. Los jóvenes menores de 13 años, acompañados de un adulto van gratis. También es una manera de fomentar que la gente joven vaya al estadio y meterle el gusanillo del fútbol. En los partidos fuera estamos planificando organizar algún desplazamiento, como Tenerife o otra demanda de los socios. Para los partidos, después de las vacaciones de septiembre, aquí en el local del Boya, estamos planeando, bueno, están planeando ellos, que son los niños del local, colocar un televisor en esta zona de atrás para que todos los socios de La Peña vengan a ver los partidos. El carnet de socios próximamente lo tendremos preparado y rogamos a todos los que estén aquí presentes que traigan una foto lo antes posible para realizarlo. Y nada más que decir, le paso la palabra a Odio. Antes de finalizar, Juan Moreno va a entregar a Juan Carlos Baderón del carnet de socio número 21, el socio número 21 de La Peña. Y también vendráis con un vídeo de reconocimiento, un agradecimiento por aceptar, darme esta posibilidad de crear esta feña. Además, un vídeo donde hay muchos mensajes de compañeros futbolistas que han sido especiales a lo largo de la trayectoria de Juan Carlos con un mensaje, yo creo que bastante emotivo y que a partir de mañana el vídeo va a ser publicado sobre todo en Facebook, en la que ha tenido Sergio, en el Facebook que ha tenido Sergio. Dale gracias a Sergio que es el artífice. Sí, Sergio que ha sido el artífice de este vídeo, que se lo ha ocurrido bastante durante muchísimo tiempo. y ya saben, cuando se confecciona un vídeo para adelante y para atrás que tiene que trabajar para que él mismo sea una realidad. que tiene el carnet número 21. También pondráis un montón de recuerdos de tu compañero que dijo, que es un trabajo de Sergio, que está preocupado de llamar a distintos sitios para que lo conseguieran. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes después de que Alguineguina haya querido una peña dedicada a tu persona? Muy bien, como habrán podido escuchar, para mí es un auténtico orgullo que aquí en mi zona, en mi barrio, donde nos hemos criado desde pequeñitos todos los chicos que estamos aquí, poder inaugurar esta peña y especialmente en el lugar donde es, que es un poco el centro donde todos desde pequeñitos siempre veníamos aquí a comer, el bar de toda la vida. Alguineguina es una zona que aporta mucho fútbol, es la de Gran Canaria. ¿Era extraño que la Unión Deportiva no tuviese una peña de esta zona? Bueno, a veces no se ha dado así, pero mira, ahora por suerte ya se tiene y la verdad que aquí siempre han sido muy aficionados, muy futboleros y muy aficionados a la Unión Deportiva Las Palmas y a lo mejor por una cosa o por otra pues nunca se han atrevido a intentarlo y como ellos comentaban, ¿no? Con mi vuelta a la Unión Deportiva y por el cariño que nos tenemos de siempre pues ahora se han decidido y mira, muy contentos. Del momento tan difícil que pasamos en el final de temporada pasado pues con la mayor ilusión y vamos a intentarlo, ¿no? A dar todo lo que está en nuestra mano para conseguirlo, para estar ahí y volver a intentarlo como se ha hecho en estas dos últimas temporadas que hemos estado cerquita y ojalá, ¿no? Ojalá que sea este año. O sea que tienes el culebrón entonces, ¿no? Con Carlos Valerón por ahora no tienes fecha de conocida no como los yogures, ¿no? Yo creo que ya va llegando, ¿no? Va llegando el momento yo creo que hay que ser realista y hay que tomárselo con naturalidad uno sabe que va llegando el final sinceramente no es algo que me preocupe demasiado yo, mi objetivo es que sobre todo en esta temporada que es lo que en principio es seguro que voy a estar pues dar lo mejor de mí ayudar a la Unión Deportiva en todo lo que pueda y ese es mi objetivo, ¿no? Luego lo que pase pues Dios dirá, ¿no? ¿En lo futbolístico cómo está viendo el equipo en este inicio de temporada? Bien, yo creo que lo normal siempre es hablar cosas que todo el mundo cuando tú hablas pues la gente cree un poco en lo que estás diciendo, ¿no? Y lo mejor es cuando se habla en el campo creo que las sensaciones que el equipo pues está dando tanto en esta pretemporada como en este inicio pues es buena sentimos que la gente está contenta con el trabajo del equipo que está confiada también sabemos que la temporada es larga que vendrán momentos también de dificultad pero yo creo que más que opinar o decir lo más importante es que que el equipo transmita esas sensaciones hacia nuestra gente, ¿no? que nuestra afición lo único que yo creo que no que quiere es ver eso ver eso, ¿no? ver un equipo comprometido un equipo que quiere hacer bien las cosas más allá de que se pueda ganar o perder y a ver si somos capaces de mantener ese nivel de entrega durante todo el año, ¿no? Juan Carlos ¿qué está aportando el nuevo técnico al equipo en este inicio? Bueno, un poco todo lo que habéis podido ver, ¿no? Un hombre que ha venido con una gran ilusión tratando de de ser un equipo que que sobre todo la segunda sabemos lo difícil que es un equipo que sea sólido y y y y y aparte con con la calidad que hay pues poder ser un equipo que también juega fútbol y que que haga sus cosas, ¿no? y sobre todo la característica que que yo creo que más nos 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 viene ahora mismo por por todo lo que hemos hecho en este principio de liga es esa solidez que a lo mejor en la unidad deportiva de la forma siempre ha sido un equipo que que tiene sus irregularidades donde tiene momentos muy buenos y luego eh momentos que no son tan buenos y quizás pues él está intentando buscar ese equipo que sea sólido que sea más regular y que en cada partido pues eh tenga la posibilidad de sacarlo adelante ¿no? Hablando un poco sobre la campaña de abonados ¿te esperabas que la afición esté a punto de de superar los 14.000 abonados después del barrapalo que sufrimos ante el Córdoba y quedarnos en segunda? Yo creo que a los dos días después de ese partido todos eh percibimos esa sensación ¿no? Percibimos un eh un calor especial por parte de toda nuestra de nuestra afición y desde ese día pues lo lo estamos lo notamos ¿no? Notamos esa eh ese acercamiento ese cariño que que la afición pues ha tenido con con nosotros en un momento importante para el club y eso nos nos llena también de responsabilidad y por eso también yo creo que el equipo ha empezado con con las pilas puestas y con mucha ilusión de de devolver ¿no? ese ese apoyo ese cariño a nuestra gente ¿no? Pero cuando te pregunto al compañero como valor a Valerón que el Tenerife haya fichado a Dávila un jugador que hizo mucho daño a este equipo bueno yo creo que ya me conoces bien y sabes que creo que no deberíamos individualizar en ese tipo de cosas ¿no? yo creo que cualquiera que hubiese estado en su lugar hubiese hecho lo mismo lógicamente pues en Córdoba estarán muy contentos porque les dio el ascenso pues bueno nosotros pues no 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 fue bueno para nosotros pero que hubiese estado ahí hubiese intentado hacer lo mismo ¿no? y yo creo que no hay que darle más importancia a eso ¿no? ¿en el futuro te gustaría ser presidente del avión de partidos? tranquilo tranquilo yo creo que eso son palabras ya mayores son palabras mayores ahora de momento pues estar ahí disfrutar el tiempo que pueda estar todavía en los terrenos y luego ya en el futuro pues ya ya veremos Oscar López una plantilla más preparada el año anterior yo no sé si más preparada pero lo que sí sé es que la experiencia de estas dos últimas temporadas de jugar esos play-offs de estar ahí pues eso también te hace crecer ¿no? y los que jugadores que han tenido la oportunidad de estar tanto la del año pasado como la anterior pues eso te hace crecer y y y sí que te prepara un poco más para para cuando llegue ese momento o el momento final de la temporada y tengas que estar ahí luchando por por estar arriba pues ojalá eso nos sirva de experiencia ¿no? para esta temporada ¿no? La idea surgió por eso ¿no? por el cariño y respeto y admiración que le tenemos a Juan Carlos y bueno desde hace tiempo queríamos hacerla junto con cuando estaba en Las Palmas como cuando estuvo fuera pero ahora tuvimos la oportunidad de que volvió a Las Palmas y claro ya ahora pues ya es una realidad yo sé que el protagonismo hoy lo tiene Juan Carlos por esta primera peña pero sé que también usted tiene parte protagonismo hoy aquí porque si él es un jugador de los que ha marcado una época también usted como como socio de Las Palmas también es de los que ha marcado una época Sí, bueno bueno siempre hemos estado ahí apreñando la línea de las Palmas ¿no? desde hace muchísimos años y todavía estamos a ver si este año es el año de ansiado del ascenso Te quería preguntar si te parecía extraño que Arquiteguín una zona que ha portado mucho fútbol a la isla no tuviese una peña en la Unión Deportiva ¿ya era ahora? ¿no? por otra parte La verdad que sí la verdad yo creo que muchas veces no es porque no se quiera ¿no? pero aquí hay mimbre para para ser peña ¿no? bien tenemos los dos mejores jugadores uno de los mejores jugadores del mundo como es Juan Carlos y Silva pero claro muchas veces no surgen las ideas o lo que sea ¿no? y bueno en este caso queríamos hacerle un reconocimiento de 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 pues verlo representado en algo nuestro ¿no? y por eso ha surgido esta esta idea hombre quizás ha sido por la normalidad que siempre aquí Juan le hemos dado a tener a Juan Carlos y a David aquí cuando vienen casi casi que no no pasan desapercibidos para para nosotros aquí la verdad que sí la verdad que son dos chavales son mejores personas que futbolistas ¿no? son grandes futbolistas pero como personas vamos no envidiables son como como personas que que ellos siempre están prestos a a todo a cualquier cosa y son demasiado humildes para para esto ¿no? son gente muy buena muy dada a la afición hace semanas tenía a los vocales en la televisión y me hablaba mucho insistía mucho los valores de la peña ¿no? que que fueran similares a los valores que ha dejado claro siempre Juan Carlos si eso eso es lo que vamos estamos procurando que los los socios de la peña los componentes de la peña que sean personas que tengan esos valores que transmite Juan Carlos ¿no? o sea que no queremos gente que no esté dentro de esa forma de vida porque bueno hemos incidido en eso así en la reunión nuestra que cada cada socio que entre que tenga el respaldo de 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 uno de los directivos para que sea se haga cargo si no cumple las normas que se le que nosotros exigimos para ello Presidente te hago la última has mencionado que aquí se van a retransmitir el partido de las palmas ¿qué mensaje le harías a la juición a María para que se apunte a la peña y para que venga aquí a ver los partidos? bueno se apunta a la peña ya te digo con las condiciones esas ¿no? queremos gente que sientan los colores que sientan el respeto y admiración con nosotros por Juan Carlos y que aquí estamos prestos siempre a recibir a todo el mundo que 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 tengamos el sentimiento que tenemos nosotros que la unidad deportiva de las palmas está dentro ¿no? y hoy están aquí mucha gente muchos representantes de la unidad deportiva de las palmas pero vamos el el sentimiento de uno lo tiene en el en el corazón eso va para para toda la vida gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!